Queremos ser lo que se llama correctos políticamente hablando, o sea, tienes que utilizar cierto lenguaje porque de otra manera inmediatamente se te van a meter encima, te van a culpar de racista, de homofobia, yo que sé todos los epitetos que hay hoy en día. Quiero referirme a un episodio en particular de la Torah donde Moisés envía 12 espías exploradores para ver qué tal es la tierra prometida. Ahí hay un problema si es que Dios realmente le ordenó o que el pueblo lo pidió, pero de todas maneras 12 espías fueron. Bueno, 10 de ellos dieron un informe mayoritario. ¿Cuál fue el informe? El informe fue así. Mira, la tierra es excelente, frutos extraordinarios, todo es muy, muy bueno. Pero hay gigantes que viven ahí, hay ciudades muy fortificadas, o sea, el pero agotó. Todo estaba muy bien, pero hay problemas. Bueno, si hay problemas, a lo mejor podemos superarlo. No, el pero es el que imperó. Muchos tienen una opinión bastante positiva sobre el expresidente Donald Trump, porque tuvo una política internacional muy importante, creen, acertada y también hizo cosas internamente en los Estados Unidos. El pero tiene una personalidad que no se puede tragar. Es altanero. En fin, hay un pero y en lugar de juzgar la globalidad del asunto, lo que hacemos es acentuar ese pero. La mujer es muy bonita, pero tiene un granito en una mejilla. Algo por decir, y lo único que es el granito. Recuerdo un episodio de Seinfeld. Ustedes se acuerdan de esa serie que fue muy famosa en los Estados Unidos, de alguien que le compró a un amigo un suéter de cashmere, porque estaba muy rebajado y excelente compra, pero tenía un problema. Tenía un puntito rojo en una parte del suéter. Entonces, todo el mundo admiraba el suéter. De repente dice, ¿y qué hace ese puntito rojo ahí? Se juzgaba al suéter por el puntito rojo. En lugar de pensar, me abriga bien, es suave, es bonito, etcétera. El puntito rojo. Eso era lo que la gente acentuaba. Entonces, déjate de juzgar las cosas por algo menor, por un detallito. Busca el balance en general. Voy a pecar con lo que estoy diciendo y espero que nadie se aproveche de ello. Cuando a mí me llega un balance de un banco o de una tarjeta de crédito, la verdad es que casi nunca miro los detalles. Me fijo en el balance, el último balance. Estoy en positivo o estoy en negativo. Estoy mejor que el mes pasado o estoy igual o estoy mejor. Eso es lo que me importa. A veces miro los detalles, pero no te dejes enseguecer por las pequeñeces. Mira el cuadro en general y juzga las cosas en su entera composición. Y si es que vas a acentuarte en el lunar, en la manchita, en algo por el estilo, nada en este mundo te va a satisfacer. Porque la perfección no es de este mundo. Todos tenemos nuestros errores. Mírate en el espejo. Tú eres perfecto. ¿Por qué esperas que todo sea perfecto en este mundo? Entonces, acepta imperfecciones que no dañen el cuadro general. Si el cuadro general es bueno, si te satisface, fíjate en eso. Y no caigas en las trampas de pero. Es bueno, pero no sirve por alguna pequeñez.